¿Cómo solucionar problemas de la cámara OPPOA 96? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y con buena salud y en un estado feliz hoy con ustedes un nuevo vídeo, que es cómo solucionar los problemas de la cámara OPPOA 96. Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OPPOA 96. Tiene una cámara dual en la parte posterior del cuerpo con una resolución de 50 MPF barra 1.8 para visualización amplia y 2 MPF barra 2.4 para profundidad de campo. Cámara frontal 16 MPF barra 2.0. Este teléfono ejecuta Android 11 con la interfaz de usuario ColorOS 11.1 OPPO. Podemos grabar una película de hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara OPPOA 96. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OPPOA 96. ¿Por qué la cámara OPPOA 96 tarda en responder o se retrasa? OPPOA 96 funciona con el procesador Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G que tiene un procesador de señal de imagen Qualcomm Spectra 346. Podemos tomar fotografías brillantes y un enfoque automático rápido. Pero, ¿por qué tenemos problemas lentos cuando queremos tomar algunas fotos? Los problemas de retraso ocurren principalmente porque este teléfono tiene pocas opciones de RAM. Aunque OPPOA 96 tiene 8 GB de RAM, pero si abrimos muchas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando no haya suficiente RAM? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas no utilizadas para dar más espacio en la RAM para evitar fallas o fallas. Este proceso provocará cierto retraso en OPPOA 96 para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara OPPOA 96 funcionarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos tomar un momento de fotografía serio, considere reiniciar o reiniciar su OPPOA 96 para limpiar el proceso de fondo o primer plano. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OPPOA 96? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos dar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara OPPOA 96. Siga algunos pasos a continuación. El primer paso. Restablecer OPPOA 96 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encender OPPOA 96. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el ícono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando OPPOA 96 solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Segundo paso, restablezca la cámara OPPOA 96 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. En realidad, estos pasos son similares a la almohadilla opción 1 anterior, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no funcionen cuando hacemos clic en el ícono de la cámara. Encender OPPOA 96. Ir al menú de configuración. Elija administrar aplicación. Elija mostrar procesos del sistema. Elegir la cámara, deslizar hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En la lista de detalles de la cámara, elija uso de almacenamiento y toque borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija borrar o aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara OPPOA 96 se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Tercer paso, instale aplicaciones de cámara alternativas para OPPOA 96. Después de probar los pasos primero y segundo, pero la cámara OPPOA 96 aún no funciona, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera y buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con OPPOA 96. Paso 4, intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Quinto paso, restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de OPPOA 96 no funcionan. La última opción que podemos probar cuando la cámara del OPPOA 96 no funciona correctamente es mediante un Art Reset. Siga los pasos para restablecer OPPOA 96 en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o la configuración a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara OPPOA 96 o el desenfoque de la cámara. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático. Pero algunos usuarios se vuelven difíciles de enfocar y otros obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara OPPOA 96. ¿Por qué es esto importante? Porque el diminuto polvo frente a la cámara hará que el sensor AF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre tenemos que asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia limpiándola regularmente con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara OPPOA 96 tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de OPPO. Algunas versiones de software barra firmware harán que el enfoque automático de la cámara OPPOA 96 no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara OPPOA 96. ¿La cámara frontal del OPPOA 96 tiene luz de flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con OPPOA 96? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o vídeos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos del OPPOA 96 están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara OPPOA 96 muestra una pantalla negra o en blanco que no muestra nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos del primer y segundo paso para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué error de la cámara OPPOA 96 después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor puede causar que las aplicaciones de la cámara OPPOA 96 tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes y realice un restablecimiento completo para restablecer su OPPOA 96 a los valores predeterminados de fábrica. Al final del vídeo, gracias por mirar y nos vemos en un nuevo vídeo.